El triunfo arrollador de Isabel Díaz Ayuso ha supuesto la victoria del liberalismo frente al modelo intervencionista de la izquierda. Todos los sectores le dan la bienvenida. También el inmobiliario, que se ha visto amenazado por la intención del gobierno de Sánchez de regular el mercado de alquiler. ¿Qué va a suponer la política de Ayuso en el mercado inmobiliario? Nos acompaña Javier Sández, él es el director general de Arrenda. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cuál es la política de Isabel Díaz Ayuso en materia de vivienda? La semana pasada nos hablaba usted, nos desgranaba los programas de todos los candidatos, ahora ya tenemos una vencedora. ¿Qué podemos esperar? Tenemos una vencedora, además, por una mayoría increíble. Como estuvimos comentando la semana pasada, gracias a Dios y gracias a los madrileños ha ganado el libre mercado, como comentábamos. El Partido Popular, en lo que es materia de vivienda, va a continuar, va a continuar con su plan Vive Madrid, con la construcción de 25.000 viviendas, con su construcción de vivienda social, dando soluciones a esa necesidad tan importante, va a continuar con la creación de empleo, va a seguir tirando del carro económico de España. Pero es importante hacer la mención de que tiene dos años, lleva dos años ya, año y medio, dos años gobernando, y ahora tiene las manos libres. Ha sacado una mayoría que le permite desarrollar todas sus políticas sin tener que estar sujeta a condiciones que no pudiesen interesar. Entonces, esto va a traer mucha riqueza a Madrid, el desarrollo todo de Madrid-Nuevo Norte, la inversión va a venir, hay una más seguridad jurídica ahora para invertir en Madrid, esto va a generar empleo, va a generar riqueza, se van a bajar los impuestos, en contra de lo que está diciendo el gobierno, de que los va a subir, como está hablando ya, de eliminar la declaración por la declaración conjunta, en Madrid se van a reducir el IRPF. Hay ayudas directas a los inquilinos, hasta 1.200 euros anuales de deducción del alquiler para jóvenes, ampliable incluso hasta 40 años si la familia está en desempleo. Hay ayudas fiscales a propietarios para desgrabarse en su declaración de la renta gastos sujetos al alquiler. Entonces, bueno, todas las medidas que está aportando Ayuso y que están poniendo encima de la mesa, creo que van a dinamizar mucho el mercado inmobiliario y especialmente el del alquiler en Madrid, porque no se trata de bajar los precios, que sí es importante regularlos con la oferta y demanda, que es lo que están haciendo, se trata de crear valor, de generar sueldos, de generar trabajo, de generar riqueza para que la gente pueda hacer frente no solo a su alquiler, a su compra, a su coche, a sus créditos y a todo. Pero usted lo ha dicho, el libre mercado y la política liberal es el mejor incentivo que hay para el mercado inmobiliario, ¿no? Es el único incentivo que es positivo para el mercado inmobiliario y para cualquier mercado. ¿Por qué? ¿Qué supondría un mercado regulado? Pues de momento la desinversión absoluta, la paralización de desarrollo de nuevos proyectos, la pérdida de empleos directos e indirectos. Al final intentas legislar para beneficiar a unos pocos y lo que estás haciendo es perjudicar a unos muchos, lo cual quiere decir que el mercado automáticamente se retrae desde un punto de vista económico. Al no haber inversión, la oferta automáticamente se reduciría drásticamente y cuando reduces la oferta suben los precios, suben los precios o aunque no subiesen, aunque mantuviesen constantes. Si no hay oferta, ¿qué solución de alquiler yo como joven tengo para encontrar una vivienda? Si nadie pone una vivienda a disposición del mercado porque los precios están regulados y no me interesa por ese precio hacer esa inversión inmobiliaria. Entonces, bueno, desde luego sería un poco desastroso. Y esa era la amenaza que se cernía sobre el sector en caso de que hubiera habido una victoria de la izquierda, por ejemplo. Es la amenaza que se cernía y es la amenaza que se cierne. Porque no olvidemos que a nivel nacional... Tenemos un gobierno socialcomunista. Socialcomunista que siempre ha presumido de no dejar a nadie atrás, pero están dejando a mucha gente atrás y sin ir más lejos, ayer era su candidato Gabilondo. Le dejaron solo al pobre. Usted sabe que una de las cosas que tiene todavía por resolver el gobierno de Pedro Sánchez es la ley de vivienda en la que existían presiones por el lado de Podemos justamente para poner un límite al mercado de alquiler, por ejemplo, los alquileres de las viviendas, frente a una opción que plantearía el PSOE de quitar una serie de beneficios fiscales para los tenedores de pisos. Es decir, malo por un lado y malo por otro. Lo mires por donde lo mires no hay por donde coger cualquier medida de estas. Entonces, bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer en Madrid nos tiene que dar mucho que pensar. Esto puede ser un asalto importantísimo en el cambio de políticas a nivel nacional. Yo creo que el Partido Popular y Díaz Ayuso no deben morir de éxito. Deben gestionar esta confianza que se les ha dado de una forma correcta. Ya lo venían haciendo porque si no, no tienes estos resultados. Pero ahora tiene que dar el callo y tiene dos años por delante muy duros, muy difíciles. Y estoy convencido de que lo van a hacer excelente. Además tiene un consejero de vivienda que probablemente repita David Pérez, que es un gran profesional. ¿Cuál es el servicio Arrenda de Gestión Integral? Bueno, como también comentábamos la semana pasada, independiente del programa que triunfase, Arrenda estaba ahí para dar soluciones. Arrenda de Gestión Integral es un servicio en el que nosotros nos ocupamos absolutamente de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Es decir, desde que un propietario tiene la intención de poner su vivienda en el mercado de alquiler, le asesoramos, le guiamos, le acompañamos hasta la finalización del contrato. Pero siempre vamos a encargarnos de cobrar la renta del inquilino. Vamos a pagar la renta el día 3 de cada mes, que es un poco nuestra esencia, nuestro ADN. Incluso aunque el inquilino no pague la renta convenida, nuestros propietarios, todos van a cobrar el día 3. Nos vamos a encargar del mantenimiento de esa vivienda, de las pequeñas reparaciones, de esos dolores de cabeza, de esas llamadas inoportunas de inquilinos, que muchas veces ocurre y es que los inquilinos cuando entran a vivir, no siempre, se piensan que están en un hotel con servicio de habitaciones. Entonces hay que tratar con ellos de una manera empática para hacerles ver que ese es su hogar y que hay determinadas cosas y determinados gastos que ellos tienen que afrontar. Y esa parte para un propietario es muy dura de hacerlo. Les vamos a acompañar absolutamente en todo. Vamos a contratar, tenemos un seguro de impago de rentas garantizada con una compañía de primera línea como es ARAC y vamos a darle todas las soluciones al propietario económicas, en el caso de que haya un impago, también judiciales, para que no se tenga que preocupar absolutamente nada y para que su vivienda siempre esté en rentabilidad hasta la finalización del contrato. O sea, estoy viendo que si yo soy propietario de un inmueble y lo quiero sacar al mercado de alquiler, ir de la mano de la renta me soluciona todos los problemas. Absolutamente todos, esa es nuestra filosofía. Es decir, yo soy muy de zapatero a tus zapatos, deja el patrimonio, inmobiliario, que probablemente sea la inversión más importante que las familias tienen en manos de un profesional que sepa gestionarlo correctamente y que te sepa asesorar y que te sepa guiar. De esa manera, al final lo que vas a hacer es optimizar tu rentabilidad. El principal riesgo que se enfrenta un propietario de una vivienda que la saca al mercado de alquiler, ¿cuál es? ¿Que el inquilino le destroce el piso? ¿Que le deje de pagar? ¿Qué tipo de cosas? Socialmente está establecido que el mayor riesgo es que no te paguen. No, pero eso lo tenemos perfectamente solucionado. Entonces yo creo que realmente al final el mayor riesgo que existe es que no me cuiden la casa, porque al final nuestros seguros, nuestro y el de... en general todos los seguros en el mercado, el nuestro sí que cubre mayores cantidades, lo que nos va a cubrir son daños por actos vandálicos del inquilino al continente. Cuidado que ese detalle es muy importante, al continente. Al final, bueno, pues realmente cuando se producen daños, una fianza, que es un mes de fianza, que es lo que está depositado en Ibima, no te va a cubrir la totalidad de esos daños, pero lo que cuenta Renda es con un servicio de mantenimiento, de reparación de viviendas, que se va a poner, lo que va a hacer es inmediatamente poner esa vivienda en orden. Se va a reclamar a través del seguro, judicialmente, va a haber una reclamación de cantidades por los daños producidos, o sea que el propietario no va a perder, porque lógicamente los clientes de Renda, los inquilinos son solventes, porque si no, no serían inquilinos nuestros, o sea que al final va a cobrar, tardará más, pero va a cobrar, tiene todos los gastos judiciales pagados, y lo que vamos a hacer es poner esa vivienda en orden, vamos a arreglarla, vamos a reparar todos esos daños, financiando con las rentas futuras al propietario, para que además no tenga que hacer un desembolso importante. ¿Y qué otros servicios ofrece a Renda dentro del mundo inmobiliario? Porque he puesto el ejemplo de que yo tengo un piso que quiero sacar al mercado, pero pueden darse otras circunstancias y recibo otro tipo de servicio por parte de la Renda. Sí, bueno, nosotros tenemos el servicio de alquiler garantizado, tenemos un servicio de reformas integrales, con una división muy importante, si alguien quiere reformar su casa, no tiene por qué ser una vivienda que esté destinada al alquiler, su vivienda habitual, su segunda residencia en la sierra, se puede reformar, se puede actualizar, tenemos una división importante. Tenemos un departamento jurídico especializado en inmobiliario, que además nos puede dar cualquier servicio que necesitemos, ahora, por desgracia, hay bastante trabajo en gestión de herencias, por ejemplo, divorcios, o sea, nos encargamos, ese departamento jurídico lleva todas las divisiones, no solo los desahucios. Tenemos un departamento de ventas, si algún propietario tiene la necesidad de vender su vivienda y deshacerse de ese activo, va a estar perfectamente asesorado y se va a poder vender. Tenemos una bolsa de inversores, lo que nos permite vender las viviendas en un tiempo prácticamente récord. Tenemos una correduría de seguros, que es Actium Felicitas, o sea, que podemos ofrecer cualquier tipo de seguro comercial a los clientes. Prácticamente tenemos todo el ciclo de necesidades cerrado, para poder dar un servicio, como decimos, integral, completo. Ha hablado usted de reformar viviendas, creo que en una ocasión ya me contó que si, por ejemplo, yo tengo un piso que está viejo, que lo tengo en el mercado de alquiler, y puedo cobrar una renta muy escasa por él, se puede dar el caso de reformarlo, mejorar las condiciones de ese piso, poder subir la renta, y que además ustedes incluso me ayudan a financiar esa operación. Sí, a ver, te voy a matizar un detalle, cuando la vivienda no está en condiciones óptimas de habitabilidad, su precio de renta va a ser más bajo que el de mercado. Nosotros vamos a reformar esa vivienda, la vamos a poner en unas condiciones óptimas de habitabilidad, pero no con la intención de subirla de precio, sino con conseguir que ese precio esté en la media del mercado. Con conseguir que se pague por ella lo que merece esa vivienda, en caso de que hubiera estado bien conservada. Entonces, vamos a conseguir mayor renta, no vamos a tener una depreciación de ese valor. Vamos a obtener también, es muy importante, un mejor perfil de inquilino, porque no es el mismo perfil una persona que entra en una vivienda prácticamente sin actualizar desde hace 40 años, porque entran por perfil de precio, lógicamente, al ser más bajo del mercado, el perfil del inquilino tiene menos ingresos, menos salario, menos antigüedad. Entonces, vamos a obtener un mejor inquilino, y todo este coste de reforma, por supuesto, lo vamos a financiar con las rentas futuras. ¿Y por qué lo financiamos? Porque está asegurado, porque es seguro que vamos a cobrar, igual que es seguro que va a cobrar el propietario. Entonces, damos un servicio de adaptación, y después está en el mercado de viviendas, que es que es irresistible. Y hay otro servicio que me llama la atención, especialmente en estos tiempos de pandemia, que generan indefinición para mucha gente y tal, el servicio de cambio de locales. Sí, bueno, lógicamente, ahora se está viendo en Madrid, sobre todo, que hay una cantidad de locales vacíos enormes, muchísimos, y más que van a venir, como ya comentamos, por todo el tema de la banca, los seres, los despidos, la reducción de plantillas, de oficinas, va a haber una invasión de locales vacíos muy importante. Entonces, bueno, ya tenemos en marcha un servicio de cambio de uso, siempre y cuando, por supuesto, se permita la legislación del ayuntamiento, permita ese cambio de uso, si no, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque sería alquilar una vivienda en un uso de oficina, y Arrenda no hace esas cosas, porque, lógicamente, no es legal. Sería un alquiler que hay que hacer con IVA, nosotros ahí no entramos. Entonces, bueno, cuando se permita, podemos hacer el cambio de uso y optimizamos mucho la rentabilidad. Un local, los locales suelen tener rentabilidades muy altas, pero cuando viene en crisis, las rentabilidades caen en picado, mientras que la vivienda es más estable, tiene una rentabilidad, a lo mejor, un poco menos que las oficinas, pero su rentabilidad es más constante en el tiempo, por lo tanto, a largo plazo, es más rentable. Y, por ejemplo, hay proyectos que ya hemos hecho de transformar un local en tres viviendas. Cuando a mí se me queda el local vacío, mis ingresos pasan a cero directamente, pero si yo tengo transformado un local en tres viviendas con todas sus licencias correspondientes y tengo tres viviendas alquiladas, se me va un inquilino, me quedan dos. Yo sigo teniendo ingresos, un poco menos, pero sigo teniendo ingresos. Estamos optimizando esas rentabilidades. Bueno, 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 interesante. Se nos acaba el tiempo, pero un día me va a tener que contar esa moda que se ha puesto ahora de convertir en viviendas los locales comerciales, que está empezando a pasar mucho. Se lo contaré. Yo no sé qué opinión tiene usted al respecto, pero lo dejamos pendiente para un próximo encuentro. Don Javier Sández, director general de Arrenda, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Javier. Ya saben, nuestro asesor inmobiliario, que es capaz incluso de agilatarnos cuáles son los programas políticos de los diversos partidos con respecto al tema del mercado de la vivienda. Un tema que a todos nosotros nos debe interesar. Muchas gracias por haber estado con todos nosotros. Nos despedimos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.